Nuestros antepasados, en su afán de descubrimiento y de llegar lejos, han inventado medios de transporte que les han permitido desplazarse con un objetivo, ahorrar tiempo y esfuerzo. Y es que el hombre cazador se dio cuenta de que era más práctico arrastrar una pieza que llevarla a la espalda. Además de viajar a pie, en la antigüedad se aprovechaban los sistemas de transporte que la naturaleza ofrecía, como viajar encima de un tronco o en balsas, para desplazarse a lo largo de un río. Los primeros botes fueron las canoas. Para elaborarlas se quemaba la parte interior de grandes troncos y posteriormente se extraía la madera quemada. Entre el 4000 y el 3000 a.C., el hombre aprendió a usar animales para el transporte, una cantidad de evidencias a bala que fueron los caballos los primeros en ser domesticados. No fue hasta el 3500 a.C. que se inventó la rueda. En sus inicios formadas por diferentes piezas de madera unidas formando un círculo, más adelante, hacia el 2000 a.C., las ruedas evolucionaron y ya se hacían con radios. El día que se unieron dos ruedas a una plataforma con un eje intermedio, nació el primer vehículo de la historia. Más adelante el hombre domesticó al buey y a otros animales para que tiraran en su lugar. Para facilitar la circulación de estos vehículos, se empezaron a construir las calzadas. Por tierra, los romanos adinerados viajaban a caballo. Y para los largos viajes utilizaban carros cubiertos que circulaban por la extensa red de carreteras que construyeron en todo el imperio. No será hasta el 1100 d.C. cuando se inventa el carruaje tirado por caballos, que representó un paso importante para el transporte de mercancías y de personas. A partir del siglo XVII los carruajes se diversificaron mucho, agilizando las comunicaciones y las relaciones comerciales, así como la colonización de nuevos territorios. Sorprenden los lujosos carruajes que han pertenecido a la monarquía española y que podemos ver en esta colección de postales. Con la revolución industrial llegaron nuevas formas de energía, permitiendo el desarrollo de nuevos vehículos. Nos estamos refiriendo a la máquina de vapor. Aunque se considera James Watt como el responsable de este invento, fueron muchos los que contribuyeron a evolucionarlo. Y la máquina de vapor transforma la energía térmica de la combustión en energía mecánica, es decir, en movimiento. El fuego, avivado con un combustible, calienta el agua y forma vapor. ¿Qué pasa a un pistón? Que gracias a este empuje, mayor que la presión atmosférica, es capaz de subir. A través de un mecanismo de biela-manivela, el movimiento circular de este pistón se convierte en un movimiento de rotación que es aprovechado para desplazar engranajes y ruedas. Este principio también lo aplicó Nicolas-Joseph Quignot, al primer vehículo autopropulsado en 1769. Y es que el francés fue el primero en transformar el movimiento adelante y atrás de un pistón a vapor en movimiento rotativo, creando un primitivo coche a vapor. Pero el vapor también se aplicó para desplazar embarcaciones. Ya en 1807, Robert Fulton construyó un barco a vapor con ruedas llamado Clermont, utilizado de manera generalizada para el transporte de personas y carga gracias a su velocidad, que navegó con éxito por el río Hudson los 230 kilómetros que separan Nueva York de Albany a 5 millas por hora. En la Biblioteca Digital Hispánica podemos encontrar multitud de dibujos y gráficos de pequeñas embarcaciones, así como carteles donde se promocionaban las compañías de vapor de la época. La máquina de vapor seguía evolucionando y posibilitó la creación y expansión del ferrocarril, revolucionando el transporte. Fue en 1804 cuando Richard Trevisick lo aplicó a las locomotoras que producían vapor a partir de agua calentada con carbón. No fue hasta 1825 que George Stephenson construyó la primera línea ferroviaria pública del mundo para el transporte de pasajeros utilizando locomotoras a vapor. La locomotora de Stephenson arrastraba cinco veces su peso a 32 kilómetros por hora. La primera línea de ferrocarril del mundo se inaugura el 15 de abril de 1830 en Inglaterra, uniendo las ciudades de Liverpool y Manchester con ocho locomotoras. Así queda recogido en una colección de cromos dedicada a inventores que encontramos en el fondo de la Biblioteca Digital Hispánica. A partir de este momento el ferrocarril se extendió rápidamente por todo el mundo y es que desplazarse en tren era un método rápido, cómodo y barato tanto de mercancías como de personas. Otro gran invento fruto de la rueda fue la máquina andante, precursora de la bicicleta y la motocicleta. Una especie de carrito de dos ruedas que se empujaba alternativamente con los pies. Fue a mediados del siglo XIX cuando se empezaron a construir las primeras bicicletas. Construida en madera, disponía de una rueda orientable en la parte delantera conectada a los pedales y una rueda más grande en la parte trasera. Como hemos visto la rueda permitió la evolución de los medios de transporte y la llegada del hombre a lugares lejanos en cada vez menos tiempo. La máquina de vapor por su parte fue el punto de partida de la industrialización, transformando la organización del trabajo en las fábricas, migrando la población del campo a la ciudad y creando la producción en serie y el nacimiento de las grandes empresas.